En mí, aunque la sombra de muerte me siga, aunque en el rayo no haya salida, Dios se glorificará en mí. No temeré por qué tú estás conmigo, no temeré por qué tú eres mi amigo. En momentos de tristeza y soledad no hay nada que me haga dudar de qué tú eres mi amigo. Y aunque en mi vida no encuentre respuesta y el gigante quiera desafiarme, en tu nombre, en tu nombre yo he puesto mi fe. En tu nombre yo he puesto mi fe para poder liberarme. Dios se glorificará en mí, Dios se glorificará en mí. En mí, aunque la sombra de muerte me siga, aunque en el rayo no haya salida, Dios se glorificará en mí. Y Dios se glorificará en mí, Dios se glorificará en mí. En mí, Dios se glorificará en mí. Y Dios se glorificará en mí, Dios se glorificará en mí. En mí, Dios se glorificará en mí, Dios se glorificará en mí. En momentos de tristeza y soledad no hay nada que me haga dudar de qué tú eres mi amigo. Dios se glorificará en mí, Dios se glorificará en mí. Y aunque en mi vida no encuentre la respuesta y ese gigante quiera desafiarme. En tu nombre yo he puesto mi fe, en tu nombre está el poder Para poder liberarme y soy libre Dios te glorificará en mí, aleluya Dios te glorificará Aunque la sombra me siga, aunque la sombra no haya salida Dios te glorificará en mí, aleluya Dios te glorificará Aquí, aquí, aquí Dios te glorificará Aunque la sombra me siga, aunque la sombra no haya salida Dios te glorificará en mí, aleluya Dios te glorificará Dios te glorificará en mí, aleluya Dios te glorificará Aunque la sombra me siga, aunque la sombra no haya salida Dios te glorificará en mí, aleluya 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 Dios te glor Dios se glorificará aquí en ti Dilo Dios se glorificará En tu familia, en tu hogar Dios se glorificará Dios se glorificará Te puedes seguir No hay salida Dios se glorificará Y Dios se glorificará Y Dios se glorificará Y Dios se glorificará Y Dios se glorificará Aunque la sombra se vuelve a recibir Y no hay salida Dios se glorificará Y Dios se glorificará Y Dios se glorificará Y aunque la sombra de muerte me siga Dios se glorificará Dios se glorificará Dios se glorificará Dios se glorificará Que ni en día, ni en día aquí Se glorificará Él se glorificará Él se glorificará Él se glorificará Y Él se glorificará Se glorificará Aleluya Aleluya En tu presencia danzamos libres Cubrenos con tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando esta oración Haz de nuestro ser tu morada Tuyos somos Cuidete a cama hoy Abre los cielos con poder El ardecido merece Dios Compete y me das brilla y gloria Cuidete a cama hoy Abre los cielos con poder En el ardecido merece Dios Compete y me das brilla y gloria En tu presencia danzamos libres Cubrenos con tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando esta oración Hace nuestro ser tu morada Hace nuestro ser tu morada Hace nuestro ser tu morada Tuy en tu presencia danzamos libres Que nadie ha sido querido De tu niebla fría y gloria Una vez más en tu presencia Señor En tu presencia danzamos libres Tú venos con tu luz de amor Y llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del canto sol Por Dios siempre con nosotros Susurrando esta oración Hace nuestro ser tu morada Tú y los ojos y nuestra cama Abre los cielos con poder Llena el vestido de Dios Y llena el vestido de Dios Tú venos con tu luz de mi nación Abre los cielos con poder Llena el vestido de Dios Y 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 llena el vestido de Dios Oh, manda lluvia Señor, manda lluvia Señor, que da me irá tu gloria. Oh, cuando me está listo para las primeras, que da mi gran Señor, dile. Oh, con mis manos abiertas Dios. Oh, oh, espero pacientemente Señor, que tu derrames tu gloria en mi Señor, que tu mandes lluvia, que tu mandes lluvia Dios. Esto estamos ministrando, el Señor me decía, Usted se levantó hoy, usted tiene que darle gracias. Hoy es una celebración. You wake up, you have to say thank you God. Muchos de nosotros no nos levantamos y el Señor me decía, wow. No podemos percibir que es una celebración,